Hola a todos, soy Shingo Pianista y quiero presentar a mi hermana musical, se llama Chiemi Nakai. Hace mucho tiempo estuvo en Nueva York con Sola, yo quiero hacer un concierto en línea con invitado con ella. Espero que disfruté. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , ,, ,, ,, , ¡Gracias! 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 ¡Gracias!